Tenemos un problema enorme como sociedad y como individuos, el creer que sabemos que tenemos una idea de cómo funciona el dinero, y a mi forma de ver eso nos afecta profundamente a todos. Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Germán de miamigodinero.com y hoy hablaremos de un par de consecuencias de la ignorancia financiera. Hay una película que se llama La gran apuesta que habla de temas financieros y que empieza con una frase que me encanta que dice más o menos así, lo que te mete en problemas no es lo que ignoras, lo que te mete en problemas en cambio es lo que crees que sabes como funciona pero resulta que no es así, y no podría resumir ni siquiera intentándolo mejor nuestro problema con el dinero, y este tema créeme que tiene mucha tela de donde cortar, pero quiero limitarme a platicarte un par de situaciones, consecuencias de esta ignorancia, sobre todo enfocados al caso de México, y lo haré solo para que veas por qué tenemos que aprender sobre este tema sin importar nuestra edad, y por qué hice todo este canal. Primero, el sistema actual de pensiones es nada más que un accidente esperando ocurrir, si bien nos va nos tocará un 30% de nuestro último salario, y eso contando la inflación no va a alcanzar, a pesar de eso mucha gente no sabe si tiene afore, no saben cual está, no saben que invierte, no sabe ni hace aportaciones voluntarias, no sabe que rendimientos ni comisiones le están cobrando actualmente, después la informalidad ocupa una enorme porción de nuestra población económicamente activa, y dejando de lado un poco lo ético y dejando de lado que nos afecta a todos porque la mayoría no paga todos sus impuestos, a los que más afectan son a ellos mismos, a ellas mismas, porque muchos no tienen ni un seguro, y como no aportan a su afuera o ni siquiera tienen, ellos no recibirán ni siquiera el 30% del que te acabo de hablar. ¿Y qué pasará entonces en 20 años cuando la mitad de la gente no tenga una pensión y la otra mitad tenga una pensión de un 30%, ni siquiera me gusta pensar en ello? También se vuelve triste que las personas tengamos pensamientos cotidianos en nuestra vida como, bueno ese tipo que se subió al vagón no canta tan bien, pero mejor eso a que venga a pedir dinero con una pistola en mano. Así es, la delincuencia y corrupción también son consecuencia, porque crecemos con la idea de que para tener dinero hay que transar, hay que tener palancas, muchos se justifican diciendo, llegué a esto, a la delincuencia, porque no había trabajo. Es que no saben que hacer dinero legalmente es un extremo sencillo, e incluso hacer dinero informalmente pero sin afectar a las demás personas tampoco suena imposible, ya hemos platicado de eso en un video como este. Puedes decirle a alguien, no sé, barro tu calle diario por unas monedas, te ayudo a cargar tus compras del super hasta automóvil por unas monedas. También la gente lo quiere todo regalado, quiere que le regalen un pescado y comer hoy, pero se niega rotundamente a que le enseñen a pescar y hacerlo él, ella misma. Creemos que es obligación de los ricos dar parte de sus fortunas para ayudar a los pobres, por ejemplo. Culpamos al gobierno de todo, se le reclama que no creen pelos suficientes, cuando las empresas y las personas son las que los crean, no el gobierno. Es como reclamarle que no cuida nuestra salud, que el sistema de salud está mal, cuando nosotros somos los que elegimos un estilo de vida poco saludable. Ignoramos que la economía, los precios y cosas como el tipo de cambio no los determina el gobierno, los ponemos todos y cada uno de nosotros. Es una culpa compartida. Los bancos e instituciones financieras abusan de esa ignorancia. ¿Cuántas personas con tarjeta de crédito conoces tú que sabrán el costo anual total de su tarjeta? ¿Cuántas personas conoces que sepan cuánto dinero te da el banco si inviertes tu dinero con ellos? Si más personas supiesen estos dos datos, tal vez irían a quemar el banco ahora mismo, al enterarse de que nos cobran hasta 80% a nosotros como clientes, pero nos dan un 3 o un 2%, pero ¿por qué eso no cambia? Porque la gente sigue pidiéndoles prestado y prestándoles dinero. Y lo anterior lleva a que la gente no se preocupe de estos temas, sino hasta que tiene problemas para comprar una casa, tal vez un auto, o cuando los despachos de cobranza insisten en no dejarlos en paz. Caemos en estafas financieras. La gente quiere dinero fácil, seguro, quiere préstamos instantáneos sin revisión de burro de crédito, quiere duplicar su inversión inicial en tan solo un par de meses, quiere un 10% de rendimiento mensual y asegurado, quiere ser su propio jefe y trabajar desde casa, no sé, dos horas al día. No se pregunta en ningún momento cómo o de dónde sale todo ese dinero. Y la gente que sí se queda trabajando, cree que un trabajo es seguro, cree que si se esfuerza lo suficiente, va a ganar los millones ahí. Y peor aún, por lo mismo, solo se dedican esas personas a buscar mejores puestos en una empresa. Y lo peor de lo peor, se conforma con menos prestaciones y salarios más bajos. Porque es para empezar, es simplemente para agarrar experiencia, dicen. Y las empresas, felices, aprovechando, porque si tú no quieres un salario tan bajo, no te preocupes por un momento, ya vendrá alguien más que lo necesite y lo tome. La gente se la pasa pensando que la respuesta es siempre tener más dinero, pero si lo tuviera, tal como ahora, gastaría en cosas que no necesita, que no puede comprar, y luego la quincena ni le duraría. Y peor aún, cree que eso es lo más normal del mundo porque a todos les pasa. Y no dudes ni por un segundo que yo podría estar sentado aquí durante horas, platicándote decenas de consecuencias negativas de la ignorancia. Pero por ahora, espero esta breve lista te haga reflexionar sobre por qué es un tema medular. Seguramente esa es la razón de que ya se pensó en incluir en el sistema educativo. Ya sabes que si quieres aprender cada día un poco más de temas financieros, puedes suscribirte al canal. Te agradeceré, nos compartes en los comentarios. ¿Qué actitud de errónea crees que tenemos respecto al dinero y a las finanzas? Y todos creen que es de lo más normal. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto.